ok este es el vídeo número 419 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior encontramos que para encontrar para hallar el parqueadero al que está asociado un usuario necesitamos utilizar es necesario recurrir al objeto current user específicamente a la propiedad parqueadero id voy a regresar al código fuente por ejemplo en este caso cuando quiero obtener el listado de sedes específicamente en esta expresión necesitamos conocer el id del parqueadero previamente conocer cuál es el id del parqueadero entonces para ello se utiliza parqueadero id de current user es la operación que se debe realizar en ese punto dijimos que al momento de crear una sede existe el problema también asociado con búsqueda del parqueadero aquí es parqueadero id vale realicemos la siguiente búsqueda esto es para obtener todos los usuarios asociados a un parqueadero entonces aquí debería ser parqueadero id seguimos buscando para mostrar la información de un parqueadero necesitamos obtener el parqueadero de forma indirecta utilizando esta propiedad parqueadero ahí yo creo que ella ya termina no hay más expresiones de ese tipo por lo menos ese problema ya queda resuelto la búsqueda del parqueadero de ese modo la búsqueda del parqueadero a través de los datos del usuario se realiza utilizando el el atributo parqueadero id del usuario actual el usuario actual es el que está almacenado en esa variable especial current user recordemos que current user se importa desde flags login es el usuario que actualmente ha iniciado sesión en el sistema es una forma de contener esa información y que esté disponible de forma transversal o sea que con esto básicamente básicamente ya estaría resuelto el problema un commit que diga a ver está pendiente un commit no que hacemos entonces vayamos a la página voy a limpiar esto le digo crear registro guardado ya se solucionó ese problema asociado con la búsqueda de un parqueadero a partir de la información de los datos que tiene el usuario que ha iniciado sesión en la plataforma es así de práctico bueno metámonos por ejemplo a tipo de vehículo ahí están voy a intentar crear otro a ver si todo funciona a tipo de vehículo digamos podríamos escribir aquí voy a buscar en internet tipo de vehículo no se me ocurre otro en este momento escolar bus escolar digamos hay un problema en vehículo tipo en la operación vehículo tipo este es el get este de tipo delete vehículo tipo es aquí entonces cuál será el problema vayamos creo saber qué es porque nosotros modificamos estas tablas es necesario cuando se crea el vehículo tipo especificar el tipo de tarifa es necesario indicar esa información vale si es necesario especificar el tipo de tarifa en este formulario entonces debe aparecer un un select que permita seleccionar el tipo de tarifa bueno listo qué hacemos ahora necesitamos cambiar ese formulario nos dirigimos hacia allá cuál cambio está pendiente pendiente vehículo tipo ok entonces aquí necesitamos un select select para seleccionar el tipo de vehículo no no es el tipo de vehículo a ver no es el tipo de tarifa por ejemplo aquí donde se esté utilizando select tipo vehículo nos sirve este bloque este furor lo cerraré el header también nos quedamos aquí ok refrescamos esta vista crear ahí ya aparece esta información coloquemosle un label tipo vehículo tipo vehículo tipo vehículo vehículo id no tiene datos o sea que a esa vista deberíamos enviar las tarifas bueno dejaré hasta este punto el formulario de creación y edición de un tipo de vehículo debe tener debe tener la selección del tipo de tarifa listo subimos estos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente vídeo adiós conmigo